Un saludo muy especial para todas las personas que comienzan a conectarse con nosotros a través de nuestra emisión matinal en este miércoles 4 de octubre del año 2023. Antes de comenzar con nuestra emisión nos gustaría que a través de los comentarios nos indique desde qué lugar nos está viendo. Comenzamos con el desarrollo de las noticias y es que para las cámaras de noticias Cartago dialogó el mayor Erwin Méndez, quien nos entrega el balance judicial durante los últimos días en la villa de Robledo. Dios y patria, buenos días, mayor Erwin Méndez, comandante del Distrito de Policía Cartago. El fin de semana, gracias a Dios, no tuvimos ningún tipo de situación que lamentar, afectación a la vida, temas de homicidios aquí en el municipio de Cartago y municipios que están adscritos al Distrito de Policía Cartago. Sí se presentó la semana pasada un caso donde una persona sale lesionada, un atentado, unos sujetos que movilizan en una motocicleta, parrillero hombre, atentan contra la integridad de esta persona. Afortunadamente es trasladado al centro hospitalario y posteriormente al día siguiente lo remiten hacia la ciudad de Pereira. Los hechos son materia de investigación, ya se tiene la identificación de una de las personas que participó en este atentado. En el sitio quedó la motocicleta en la cual se movilizaban estos delincuentes. También por parte del personal de la CIGIN se realizó una diligencia de allanamiento donde se captura una persona que se dedica a la comercialización de sustancias alucinógenas. Dos allanamientos más por el delito de monopolio rentístico. Estas personas que se dedican a la venta de rifas de manera ilegal, capturas por parte del personal del Modelo Nacional de Bilancia Comunitaria por cuadrantes, por el delito de porte y tráfico de sustancias alucinógenas. También una captura de relevancia, una persona que se dedicaba al hurto de residencias, de locales comerciales, ya en varias oportunidades había quedado registrado en las cámaras de seguridad y gracias al control que hace el personal del Modelo. En horas de la madrugada se logra la captura de esta persona a la cual se le incauta un arma de fuego y posteriormente se deja a disposición de la autoridad competente. Pasamos a otras informaciones y es que mediante el plan Choque 360, la Policía Metropolitana de Pereira da a conocer las diferentes capturas contra el delito que han venido realizando en la capital rizaraldense. En el marco del plan Choque Seguridad 360 teníamos el objeto de reducir, contener, prevenir el hurto de automotores. Es por esto que hemos dado unos resultados importantes en materia de seguridad. Tanto así que hemos logrado la recuperación de cuatro vehículos automóviles y siete motocicletas, avaluadas alrededor de 214 millones de pesos. Igualmente, en lo que va corrido del año, a esta fecha llevamos 21 capturados relacionados con hurto de automotores, 49 vehículos recuperados y 119 motocicletas recuperadas a la fecha, lo que suma un total de cuatro mil millones de pesos aproximadamente en elementos recuperados. Igualmente, en el marco de otras actividades de tipo operacional que ha desplegado la Policía Metropolitana de Pereira, queremos contarles que en atención a la lucha frontal contra el hurto de automotores, desarrollamos la operación Apolo, en donde tuvimos como resultado, a través de dos diligencias de registro y allanamiento, la captura de seis personas, seis hombres que nos estaban afectando, una banda criminal que venía desde el departamento del Valle a realizar sus actividades de hurto en el municipio de Pereira, La Virginia y Dos Quebradas. Esa era una empresa criminal que gracias al desarrollo de esta operación logramos impactar y esperamos que los resultados se vean reflejados en la disminución de este delito. Cuida de ti y de los demás, cruza por el puente peatonal y úsalo de manera segura, protege tu vida y la de quienes te rodean, juntos podemos crear un entorno más seguro, Recuerda, dale vía a la vida. Continuamos en Noticias Cartago Pasamos a otras informaciones judiciales y es que la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que fue capturado un hombre quien supuestamente estaría implicado en un hecho judicial que se registró en zona rural de Santa Rosa de Cabal. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, fue enviado a la cárcel el segundo señalado responsable del crimen de tres adultos mayores ocurrido en la vereda La Paloma de Santa Rosa de Cabal, en Rizaralda. Se trata de José Alfredo Villa Cardona, quien en compañía de su hermano, entre el 20 y 23 de agosto del año en curso, se habrían ganado la confianza de las víctimas, fingiendo que uno de ellos tenía una limitación para hablar y que su madre padecía una enfermedad terminal. Posteriormente los habrían sometido y torturado para obtener información sobre la ubicación de un dinero que supuestamente guardaba. Un fiscal del grupo de homicidios colectivos de la delegada para la seguridad territorial le imputó los delitos de homicidio agravado y tortura agravado, cargos que no fueron aceptados. La Fiscalía habla con resultados. Con Rifa Ciudad Cartago y por solo 70 mil pesitos, te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones. Hermosa vivienda para estrenar de tres alcobas amoblada y automóvil Kia Picanto modelo 2024. Juega el sábado 7 de octubre con lotería de Boyacá. Además, dos motos Victory Life como premios anticipados el sábado 16 de septiembre. Premios diarios por valor de un millón de pesos para boletas canceladas y premios por abonos. No lo olvides, casa y carro, dos motos y muchos premios más por solo 70 mil pesitos. Rifa Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al colegio Pumarejo. Teléfono 214-2169, celular 320-681-4856. Continuamos en Noticias Cartago. Gracias por continuar conectados con nosotros y esta es la oportunidad para que la Unidad de Bomberos Voluntarios de Cartago nos entregue el balance de las emergencias atendidas durante las últimas horas. Sí, claro. Este fin de semana el Cuerpo de Bomberos atendió nueve accidentes de tránsito, once personas lesionadas. Personas que fueron atendidas en el sitio por nuestras unidades. Unas fueron remitidas a los diferentes centros asistenciales. Otras pues no ameritaban esa situación. Pero siempre debemos con preocupación que se den inmersos en esa clase de accidentes son los vehículos tipo moto. Todos esos niveles de los ríos bajos totalmente, aunque vemos una cantidad de personas los fines de semana en ese afluente, haciendo paseos de olla. Hay que tener muy en cuenta que a pesar de que está bajito el río hay que tener mucha precaución. Hemos tenido casos de que personas han perdido la vida en este río porque se confían, en fin. Entonces lo que le decimos nosotros a las ciudadanías es que lleven elementos para que en caso de una eventual situación de estas, pues traten de sacar a las personas lo más pronto posible, como neumáticos, salvavidas, lazos, en fin. Y también cosas así para evitar de pronto dolores de cabeza con las familias que frecuentan mucho ese afluente. Este fin de semana nosotros atendimos un incendio de forestales urbanos. Las temperaturas oscilan más de 35 grados a las 12 del día. Afortunadamente no hemos tenido incendios forestales grandes por fuera, pero sí estamos muy atentos a estos niveles de temperatura tan altos. Sí se nos presentó un incendio estructural el sábado en las horas de la mañana en la arenera. Una empresa, una microempresa donde hacen unas frituras, allí tuvieron un percance con el aceite. La persona que trató de apagar esto con una toalla mojada, pues sufrió quemaduras de primer grado. Afortunadamente la rápida intervención de nuestras unidades hace que ese incendio no pase a mayores y la situación sale adelante en esta situación tan apremiante que tenían estas familias ese día. Cumple tus sueños de vivir experiencias únicas con Enrutados Travel. Aquí puedes encontrar tiquetes aéreos, planes todo incluido, asistencias médicas, hoteles, trámites de visa y asesoría personalizada. Todo lo que necesitas para tu próximo viaje. Estamos ubicados en Cartago en la carrera cuarta, número 711, local 4. Contáctanos a través del 311-762-4520 o al 324-398-9310. En Enrutados Travel, una nueva forma de viajar. Continuamos en Noticias Cartago. Pasamos a otras informaciones. Es que la Fiscalía General de la Nación también dio a conocer que fue desarticulada la banda Los Monópolis, quienes supuestamente se dedicarían a vender dólares a menor precio. Un fiscal de la seccional Bogotá logró que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de cuatro personas, señalados como presuntos integrantes de la organización delincuencial denominada Monópolis, dedicada al parecer al hurto a personas en varias localidades de Bogotá. Según la investigación, los hoy procesados, al parecer, engañaban a sus víctimas, haciéndose pasar por empresarios y comerciantes, ofreciendo dólares a la venta a un menor precio del comercial. Para dar confianza, los procesados citaban a los clientes en apartamentos, sobre todo en conjuntos cerrados, donde los investigados supuestamente vivían, pero en realidad eran alquilados por plataformas por uno o dos días. Las víctimas, al llegar a dichos inmuebles con el dinero para comprar los dólares, eran abordados dentro del apartamento por otros integrantes de la banda con armas de fuego y los intimidaban, reduciéndolos y amarrándolos para posteriormente hurtarles ese dinero y los elementos de valor que tuvieran, como celulares o joyas. Los procesados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, hurto por medios informáticos y estafa. Ninguno aceptó los cargos imputados. Un juez de control de garantías determinó que los procesados deben cumplir la medida de aseguramiento preventiva en el centro carcelal. Estamos transformando la ciudad. Por eso, iniciamos con el mejoramiento de la malla vial, llegando a los barrios de las comunas 3, 4, 7 y el sector especial de Zaragoza. Será intervenida de manera integral la carrera sexta, desde la calle primera hasta la octava, además de la zona céntrica en las carreras tercera, cuarta y quinta, por una movilidad más segura. Tendremos mejores vías para todos, porque el progreso es contigo, Cartago. Bien, y con esta información llegamos hacia la parte final de nuestra emisión matinal. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar siempre conectados con la mejor información. Recuerden que somos Noticias Cartago, periodismo ciudadano. A todos ustedes un feliz y bendecido día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!